La Escuela de Artes Plásticas de Villa del Río te propone el taller de pintura. Ya está disponible la prescripción para el taller de pintura 2019-2020 impartido en la Escuela de Artes Plásticas de Villa del Río. El número de plazas ofertadas es de 10 a un máximo de 20. El precio del curso es de 12 euros al mes. Las solicitudes de prescripción estarán disponibles en el Museo Histórico Municipal Casa de las Cadenas o en el Registro General del Ayuntamiento de Villa del Río.